Se llama Damián, nació en República Dominicana y alguien, quien no lo sé, dice que es el habitante 8 mil millones del planeta Tierra. No sé si el dato sea exacto porque seguramente simultáneamente nacieron otros bebés en otras partes del mundo, pero lo relevante es que sí, que ya vemos 8 mil bípedos humanos como tú y como yo, haciendo uso de este planeta, la casa común que nos da cobijo. Y hoy, a propósito de estos 8 mil millones, quiero hacer una reflexión sobre lo que tú y yo comemos, lo que deberíamos comer y lo que le estamos haciendo a nuestro entorno, al lugar que nos provee de la comida. Yo reconozco, y no es que yo lo reconozca, sino que hay muchos estudios científicos que hay debate sobre la conveniencia o inconveniencia de consumir proteínas animales. Hay gente que ha vivido toda su vida, o gran parte de ella, consumiendo solo vegetales, y hay quienes llevan al extremo esta tendencia, los famosos veganos, evitando cualquier producto de tipo animal. Hay muchas definiciones de carácter científico, hay discusiones entre los expertos. Yo me quedo con la que me dio un querido amigo, un veterinario que realmente sabe lo que hace, y que me dijo que él no comía carne por una sola razón, por compasión, por evitar el sufrimiento a los animales, que son seres vivos. Es un argumento irrefutable, aunque ¿quién me va a negar a mí que las plantas también son seres vivos? No es momento para entrar en ese debate. Tal vez en alguna oportunidad podamos charlar sobre el ser o no veganos, vegetarianos, y si realmente es algo que sea bueno o malo para la salud. Pero la verdad es que, en términos estrictamente médicos, estamos definidos, los hombres, las mujeres, como omnívoros, es decir, como organismos fisiológicamente preparados para comer de todo lo que tenga un origen orgánico. Omnívoros, que significa comemos de todo. Bueno, la gran cuestión aquí es la producción de la proteína animal. Ciertamente, ciertamente hay proteínas en los vegetales, y veganos y vegetarianos suelen sustituir la proteína animal con algunos productos vegetales ricos en proteínas. Sin embargo, también hay estudios que demuestran que la proteína vegetal no es suficiente particularmente para fortalecer el sistema inmunitario. La proteína de origen animal tiene beneficios claros y determinantes en la salud, digamos que es necesaria para la vida. Ahora bien, ¿qué ocurre con lo que producimos para comernos? Voy a hablar específicamente del tema de la contaminación ambiental y particularmente de las emisiones atmosféricas. Y bueno, pues ahí les va. Y esta es una lluvia de cifras. Producir un kilo de carne de res representa 27 kilos de dióxido de carbono que se van a la atmósfera. Producir un kilo de pollo representa 6 kilos 900 gramos de CO2 que se van a la atmósfera. Producir un kilo de salmón en una granja, salmón cultivado, representa 11.9 kilos de CO2 que se van a la atmósfera. Producir un kilo de carne de cerdo tiene como consecuencia 12.1 kilogramos de CO2 que se van a la atmósfera. Ojalá fuera solamente CO2, pero en el caso de la carne de res, además de que las vacas, los bueyes, producen dióxido de carbono, también producen metano. El metano es el mismo gas que resulta de la descomposición de las basuras, que huele horrible. Es un gas tóxico y también tiene drásticos efectos en el cambio climático. Es un gas que afecta a la vida cotidiana. Bueno, la ganadería en el mundo produce 18% más emisiones que todo el transporte en el planeta. La ganadería utiliza actualmente en el planeta 950 millones de hectáreas. En Veracruz siempre hemos presumido que nuestro acto de bovinos, que nuestro conjunto de vacas en Veracruz, anda en el orden de los 4 millones y medio. El sistema que tenemos es un sistema muy tradicional, poco modernizado, y las vacas andan en pastizales. Significa que en Veracruz usamos algo así como 4 y medio millones de hectáreas de terreno para que las vacas coman, para que pastoreen libremente. Bueno, pues este es un desperdicio enorme de terreno, además de la contaminación. Y sí, por supuesto, son una gran fuente de ingresos. Son también las vacas el único medio de vida de muchas personas y la fuente primaria de proteína que requieren para vivir muchas personas. Sin embargo, esto ya es insostenible, verdaderamente insostenible. Según la FAO, hoy en el mundo hay 1.400 millones de vacas, hay 1.000 millones de cerdos y hay aproximadamente 1.100 millones de cabras de ese tipo de especies, de los caprinos, de los borregos, etc. Bueno, es un problema serio. Y lo es porque no estamos hablando solamente de los gases. Estamos hablando de otro tipo de contaminación en la que se piensa poco. Esta es una investigación jalapeña del Instituto Nacional de Ecología y no es grata de decirse, pero es importante que la sepas. Una vaca adulta, en edad reproductiva, va al baño, hace popó, hace del 2, en promedio 12 veces al día. Y cada vez que hace popó, son aproximadamente 4 kilos. No importa la raza de la vaca. Bueno, esos 4 kilos son 50 kilos por día. Son 500 kilos cada 10 días y una tonelada y media de excrementos. Una vaca al mes. Esa materia fecal se queda allí. Algunos la usan para fertilizar, porque sí tiene propiedades para enriquecer la tierra, pero tiene bacterias. Tiene fecalitos que son altamente tóxicos. Y, por supuesto, van a la atmósfera y los respiramos. Y ojalá fueran nada más el popó. La orina. Una vaca promedio, una vaca normalona, en edad madura, orina entre 6 y 12 litros por día. Sustancia que también se evapora, que también tiene componentes tóxicos y que, por supuesto, no ayuda para nada a proteger la calidad del medio ambiente. Ojalá y esto fuera lo único. Para producir lo que nos comemos, el 90% del agua potable que se consume en el mundo, el 90% va destinado directamente a la industria alimentaria, tanto para el riego agrícola, como para la ganadería, como para la forestería. Bueno, y aquí viene lo que a mí personalmente más me duele. De acuerdo con cifras de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, en 2022 se incrementó a 830 millones el número de habitantes del planeta que viven en permanente condición de hambre, que consumen muchas menos calorías de las que necesitan y que obviamente cuando son niños y adolescentes tienen consecuencias graves en su físico que prácticamente garantizan un subdesarrollo y una afectación a sus habilidades cognitivas, a su fuerza muscular y a su posibilidad de ser gente productiva, sana, integrada en el futuro. Y bueno, esa cifra, en lugar de bajar, sube y sube y sube cada año. Más del 10% de la población, si nos recordamos de Damián, el número 8 mil millones de habitantes del planeta y estamos hablando de que 830 millones de terrícolas viven por debajo del umbral del hambre. Bueno, pues ahí les va. 45 de cada 100 frutas y verduras se pudren sin que nadie se las coma. El 20% de los cereales que se producen en el mundo se pudren sin que nadie los aproveche. Y lo peor de esta contaminante carne, el 20%, el 20% de la proteína animal acaba podrida antes de que alguien la pueda consumir. El tema alimentario es muy serio por su efecto nocivo en el medio ambiente, por la sobreexplotación de los recursos, pero sobre todo y lo más crítico por su injusta distribución. Es absurdo que estemos desperdiciando casi la tercera parte de esta producción mientras hay 830 millones de personas con hambre. No me voy sin decirte una solución. Hay quienes proponen que la fórmula ideal en este momento es reducir el consumo de proteína animal, sobre todo de carne de res, a una vez por semana. Lo cierto es que habrá que buscar otras iniciativas, por ejemplo, reformular los alimentos, buscar sistemas de captación de los gases de invernadero, porque dejar de comer pues tampoco es la solución. Nos vemos en la próxima y bueno, pues si vas a comer carne, no es que tenga remordimiento, pero ten presente las consecuencias. Por favor, dale click y suscríbete. Muchas gracias. y suscríbete. y suscríbete. y suscríbete. y suscríbete.